Disfruten esta canción, se llama Octubre porque nació mi mamá un 21 de octubre Vámonos con esta Dedicada para mi mami que seguro me está viendo Mamá, no sé por dónde comenzar A decirte que todo va a estar bien Mamá, se va a equivocarse, puede remediarse, ¿qué le vas a hacer? Si tú también necesitabas un abrazo donde estabas Tan perdida y cerca de Nueva York Si tú también necesitabas un abrazo de tu madre y de tus hijos que te gritan que ya no Mamá, con 53 A lograr sorprender con tu belleza natural Mamá, yo soy como tú Tú eres como yo Nos podemos ayudar Si yo también puedo abrazarte a mi manera Alocada de quererte Aunque cometa traición Sé que no he sido lo mejor que has tenido Trato de ser un buen hijo Y hoy te pido perdón Y te me fuiste en un momento que esperaba lo mejor Y aunque no tú estás mejor, estás aquí Y te perdono por haber querido lo mejor de mí Pues nadie te enseñó lo bueno que hay en ti Mamá, mamá Y te me fuiste en un momento que esperaba lo mejor Y te perdono por haber querido lo mejor de mí Y te perdono por haber querido lo mejor Y te perdono por haber querido lo mejor